Esmeralda Ramírez perdió todo a raíz de un incendio luego de que su compañero sentimental prendiera fuego a la que era su humilde casa, ubicada en el barrio Las Ferias de Sabana de Torres. Preso de la furia, la pareja sentimental de Esmeralda roció gasolina y prendió fuego al inmueble. La vivienda fue consumida por las llamas. Cuatro personas, una de ellas menores de edad, se encuentran desamparados. Vecinos y el cuerpo de bomberos de Sabana de Torres llegaron y lograron apagar el incendio antes de que se extendiera a los predios vecinos. El hombre, pocos minutos después, fue capturado por la Policía Nacional.